Acuérdate de mí Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Le dijo aquel ladrón Muriendo en la cruz Deseo estarás conmigo En el paraíso Le contestó Jesús A su clamor Deseo estarás conmigo En el paraíso Le contestó Jesús A su clamor Dios no se olvida de ti Aunque hayas caído Dios no se olvida de ti Aunque te sientes perdido Dios no se olvida de ti No te des por vencido Dios no se olvida de ti Aunque sientas que no puedes Aunque sientas que no puedes Que las pruebas se desvienes Que las pruebas se desvienes Dios no se olvida de ti Dios no se olvida de ti Aunque hayas caído Dios no se olvida de ti Aunque te sientes perdido Dios no se olvida de ti No te des por vencido Dios no se olvida de ti Dios no se olvida de ti Dios no se olvida de ti Aunque hayas caído Dios no se olvida de ti Aunque te sientes perdido Dios no se olvida de ti No te des por vencido Dios no se olvida de ti Dios no se olvida de ti Dios no se olvida de ti Dios no se olvida de ti